Hay que chequear esa moneda. Sí, déjelo ahí. Vamos, profesor. Ok, Nieve. Don Emilio, espérate, Nieve, ¿quieres pasar de una ya? No, cállate. Nieve, escucha, escucha y concéntrate que sí la puedes contestar. ¿Cuáles son las... Profesor, dame un momento. Ok, ¿cuáles son las dos ramas legislativas del gobierno de Puerto Rico? Pasa. En tres. En tres. En tres. En tres. Uno. Ay, correcto. Senado y Cámara de Representantes. Buen provecho. Profe, hasta el pelo. Ay, no, no, no. Vamos. Vamos a la próxima. Eso no le gustó mucho a Nieve. No le gustó para nada eso. Ok, escúchame bien, Solimar. ¿Cuál es... ¿Cuál es la raíz cuadrada de dieciséis? Tres, dos, uno. ¿Cuánto? No te entiendo. No me entiendo. ¿Five, tú diste? ¡Four! Ah, sí, cuatro, está bien. Tienes que... ¡Five, fair, oh! ¡Correcto! ¡Five, fair, oh! ¡Five, fair, oh! Ok. Mira. Tres. Te cuento. Dos, uno. Una persona bien especial. Pégale el micrófono. Muy recordado. ¿Me va a contestar o me va a hacer una novela? ¡Ya conté! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! Ramón Collado. Pero... De verdad que a nosotros no es peor que ellos dando pastelazos. Bueno, Yesenia, su turno. Yesenia, prepara el pelo. Muchachos. Ay, escorpiona. Bueno, yo voy a ustedes, ¿eh? ¡Coña, mami! ¡Oh, coño! ¿Cuál es, cuál es, cuál es la moneda oficial de Puerto Rico? Tres, dos, uno. Es el dólar. ¡Y eso es! ¿El dólar qué? ¿El dólar qué? ¿Qué? ¿El dólar qué? ¿El dólar americano. ¡Y eso es correcto! Claro, porque podría ser el dólar, no sé, de cualquier otro país. ¡Baste, Big Mama! Esta es muy buena, esta es muy buena. ¡Guau! ¿Qué estudia la axiología? ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Oiga, pero dígalo en inglés. A lo mejor la pegue en inglés. ¡Acción! Las acciones. ¡No! ¡Actually, no! Mira, los... ¡Los valores! ¡No! ¡Vamos con Jan! ¡Ok! ¡Jan, que estudia... ¡No, no, no, no! ¡La! ¡No, no, no!